Hola, me llamo Ramón, tengo 54 años y hace un año que practico calistenia con Isaac Martínez. Antes de empezar con Isaac, tanto mi vida como mis hábitos eran muy sedentarios y esto ha cambiado radicalmente. Ahora me siento mucho mejor físicamente, ha cambiado también mis hábitos en cuanto a nutrición, etc. Y he notado también mucho el cambio en el descanso, en el dormir bien, en el recuperar, etc. Es decir, que una cosa ha llevado a otra y realmente estoy muy contento. Otro aspecto también importante o que me ha procurado la práctica de la calistenia es que yo estoy operado de los dos supraespinosos, pero en este supraespinoso, en el de la izquierda, volví a sentir el mismo dolor de antes. Me hicieron infiltración de plaquetas por dos veces y al final el traumatólogo me dijo que no se solucionaba y que tendríamos que operar. Y a pesar del dolor, me sobrepuse ese dolor con un resultado inesperado. Seguía practicando la calistenia y a medida que iba pasando el tiempo, ese dolor desaparecía, desaparecía, desaparecía. Y hasta que desapareció del todo. Tenía que operarme y he acabado haciendo todos los ejercicios con Isaac. Los puedo hacer todos sin ningún tipo de problema. Es decir, que la calistenia ha tenido también este efecto beneficioso para un paciente que tenía que operarse del supraespinoso. Otra cosa que quería destacar es que Isaac Martínez es muy buen profesor. Por muchos aspectos, pero fundamentalmente por su conocimiento de la calistenia. Conoce la disciplina perfectamente, pero también por otras disciplinas que son paralelas y que también influyen en las clases. Por ejemplo, la nutrición, la fisioterapia. Es decir, que Isaac, cuando nos enseña calistenia, aporta muy distintos conocimientos que ayudan a resolver y a que funcionen bien las clases. Y en este sentido, otra cosa buena que tiene Isaac es que pedagógicamente sabe transmitir muy bien los conocimientos. Las correcciones técnicas que nos hace, pero también su capacidad para motivarnos, para plantearnos retos. Y bueno, en este sentido también personalmente debo decir que de las cosas que podía hacer al empezar, apenas una flexión, no poder llegar a hacer una dominada, no aguantar según qué ejercicios, la progresión ha sido notable. Es decir, ves cómo estabas al principio y cómo Isaac nos ha conducido, nos ha ido mejorando en nuestra fortaleza y también en las condiciones técnicas, en el conocimiento técnico de la disciplina. Y realmente un año es poco o mucho según para qué, pero yo en este sentido creo que los resultados son muy satisfactorios y por eso siempre recomiendo a Isaac Martínez como profesor de calistenia, como entrenador, perdón, de calistenia, porque desde mi punto de vista lo hace genial.